Hola, ¿qué tal mis cracks? La selección mexicana de fútbol tuvo una inesperada actuación redonda, y su mejor juego en el inicio de la tercera era de Javier Aguirre, al frente de este combinado al vencer con autoridad por marcador de 2 a 0 a su decepcionante similar de Estados Unidos, este martes por la noche, ante un lleno completo en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco. A los 18 minutos del encuentro, con su tradicional número 18 en el dorsal, el capitán Andrés Guardado fue relevado para cederle su lugar al mediocampista del Cruz Azul, de la Liga MX, Luis Romo, mientras la casa de las chivas rayadas del Guadalajara se unió en un homenaje al principito, mientras este era felicitado por todos los jugadores y entrenadores, y le daba su gafete a Edson Álvarez del West Ham, de la Premier Liga, y eso llenó de ánima al combinado nacional, que al minuto 21 abrió el marcador a su favor, cuando tras una falta a Roberto Piojo Alvarado, Raúl Alonso Jiménez metió un golazo de tiro libre con una comba impresionante tras un disparo de pierna derecha que dejó sin oportunidad al portero estadounidense del Crystal Palace de Inglaterra, Matt Turner. Y aparte, además, bascula demasiado, mueve la pelota, abre bien el equipo para encontrar nuevas oportunidades, el tema es que cada vez que retrocede con el balón, le da tiempo a México a poder reorganizarse y tapar las líneas de pase. Jugando mal Estados Unidos, vamos a ver, tiene que hacer algo, algún cambio, Gianluca Buzio, adelanta al hombre del Venecia porque todo distro el terreno del juego, lo marcan en T2, se le lleva la pelota muy bien, marcándolo Romo, buen ingreso de Romo en el partido, interesante lo del jugador, el balón hace costado derecho del campo del juego, se viene Jiménez, se mete al área, Jiménez, engancha muy bien, lo saca justo con el cuerpo y barre, espectacular, el remata al arco, ahora, gol, gol, de Huerta, gol, de México, sí, el segundo de México que estaba al caer y cayó, Raúl Jiménez que recibió la pelota en el área, hizo un enganche que se la terminó sacando a Team Rim y después Jiménez, dijo, no la voy a dar por perdida, se tiró a barrer esa pelota. Ni era alguna que otra modificación para la reacción de Estados Unidos, gran saludo para Forever Long, para Carlos, para Kevi también, que dice que ganan de Pochettino, convocando al equipo de, para hacer lucir a los conos de México, gran saludo para Robinson, gran saludo para José Luis Villegas y para todos los fanáticos que están en el chat. Todos los fanáticos que están en el chat. Raúl Alonso Jiménez metió un golazo de tiro libre con una comba impresionante tras un disparo de pierna derecha que dejó sin oportunidad al portero estadounidense del Crystal Palace de Inglaterra, Matt Turner. Al minuto 37, de nuevo el lobo de Tepegi, hizo que la afición se emocionara pues tras un centro por la banda de la derecha. Intentó una media tijera espectacular que no estuvo cerca de llevar dirección al arco. El balón le regresó en el área y disparó ligeramente por encima del marco de Turner. El resto del segundo tiempo bajó la intensidad, pero Malagón siguió sin sufrir, y lo más interesante fue un conato de bronca entre Edson Álvarez y el jugador del América. Alejandro Sendejas, que entró para el complemento, así como a bucheos al ex-elemento de Chivas y actual atacante del Toluca, Alexis Vega, cuando este entró de cambio al campo. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, gracias y hasta la próxima.